R es un software para análisis estadísticos y gráficas. Explico un poco más en este video. Hola mundo, en este primer video del curso de R y RStudio vamos a ver qué es R y qué es RStudio, para qué sirven estos programas y quién utiliza este tipo de software. Pero antes, si has llegado aquí para saber cómo instalar R o cómo empezar a utilizarlo, tengo otros videos que pueden interesarte. Mira esta lista que he dejado en la tarjeta. Ahora sí, adelante. Primero, veamos qué es R. R es un programa que fue diseñado para hacer análisis estadísticos y gráficas. Además, R es software libre. Esto significa que es gratis para descargar, instalar y utilizar. R ha ganado popularidad porque la curva de aprendizaje es relativamente sencilla comparado con otros lenguajes de programación y permite maquetar o hacer prototipos de modelos muy rápido y con resultados muy buenos. Otra ventaja es que es más o menos sencillo compartir código. Por lo tanto, científicos en cualquier parte del mundo pueden contribuir con sus investigaciones. Así, utilizar métodos de análisis avanzados es mucho más accesible para todos. R tiene una gran comunidad a nivel mundial. Ahora, por un lado, R es el lenguaje de programación, como el que hace los cálculos. Y, por otro lado, RStudio es un IDE o Entorno de Desarrollo Integrado. En español, eso significa que RStudio es un programa para manejar R y utilizarlo de manera más cómoda en algunos aspectos. Me explico. Cuando abrimos R tenemos esto. La consola y este editor para escribir y ejecutar código. No está mal, pero cuando utilizamos RStudio tenemos ciertos paneles que nos hacen la vida más fácil. Las mismas cosas se pueden hacer más rápido. Eso es todo. Además de la consola y el editor para escribir y ejecutar código, como en R normal, tenemos un entorno de variables donde podemos ver qué objetos tenemos guardados en memoria. También hay un panel de utilidades donde se guardan todas las gráficas y podemos instalar paquetes o ver la ayuda. Es como tener todo lo que necesitamos para trabajar en un mismo sitio. En este otro video explico en detalle la interfaz de RStudio. Muy bien. Ahora, ¿para qué sirve R? Como decíamos hace poco, en R podemos utilizar muchos tipos de modelos estadísticos, desde regresión lineal hasta redes neuronales. R también se usa para graficar. Hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer. En mi caso, que trabajo en algo entre analista y científico de datos, lo he utilizado para hacer modelos de series de tiempo y visualización animada. Esto que estás viendo lo he hecho con R. Puedes encontrar estas gráficas si buscas en Twitter. Hashtag datos de miércoles entre paréntesis from dos puntos González Gobella. Esto es para que veas el potencial que tiene R. Así que te animo a aprenderlo. Puede no ser tan fácil al principio, pero los resultados son increíbles. La idea de esta serie de videos es que puedas aprender lo básico de R para mejorar en tus análisis y gráficas. Chévere. Ahora, ¿quién usa R? R es muy popular en la academia. Es utilizado por investigadores científicos, profesores y estudiantes. Y también por analistas financieros, actuarios y economistas. En mi caso, mientras estudiaba estadística, era la herramienta que usábamos porque permitía hacer muchos análisis relativamente rápido. En los últimos años, también he visto mucho avance de R en las empresas o la industria. Muchos de mis compañeros lo utilizan. Sin embargo, aunque R permite integrarse con tecnologías Big Data, en mi opinión, aún falta algo de tiempo para que madure su uso. Por ahora, ¿es muy útil para hacer modelos y gráficas interactivas? Espero que el contenido de este canal te ayude a mejorar en R, ya sea que estés estudiando o trabajando. Hago el mayor esfuerzo por explicarlo de la forma que me hubiera gustado que me lo explicaran a mí. Y por ahora, eso es todo. Este video fue un repaso y preparación mental para lo que viene. En este video vimos qué es R y qué es RStudio, para qué sirven y quién lo utiliza. Te mando un saludo dondequiera que estés. Este video es parte de una serie de introducción a R y RStudio. Si quieres ver la lista completa de videos, puedes hacer clic en el ícono de información en la parte superior o suscribirte al canal. Gracias.